Hola, bienvenidos al sorteo 24-05, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy 4 de junio nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización este lunes 13 de junio, sorteo express de la Lotería del Cauca desde San Andrés Islas, participa con el billete del sorteo 24-06 que juega el 11 de junio, patrocina Industria Licorera del Cauca y Project Travel. Transferimos recursos a la salud en defensa de la vida, Cauca, 42 motivos para avanzar y atentos al resultado, premio mayor esta noche para el número 1, 9, 3, 9, la serie 180. Vamos juntos a verificar el resultado, premio mayor, Lotería del Cauca para el número 1, 9, 3, 9 y la serie 180. 19, 39, la serie 180. Delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Cali, donde fue despachado el premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.